de los principales titulares. Decisión de Corte Suprema estadounidense no afecta el arbitraje entre Ecuador y la petrolera Chevron. Diálogo del gobierno nacional y las universidades continúa para construir grandes acuerdos. El gobierno ha iniciado operativos para proteger a varias especies en peligro de extinción y en lo internacional aumenta la cifra de fallecidos por el incendio en Londres. El rechazo a la apelación del jurista Steven Donciller, ex representante de los afectados por la petrolera Chevron Texaco en Ecuador, por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, no invalida la sentencia que obliga a la petrolera a pagar una indemnización por los daños ocasionados en la Amazonía ecuatoriana. Abrir esta área a la exploración y explotación petrolera. La petrolera Chevron operó en las provincias de Sucumbíos y Orellana desde 1964 con el nombre de Texaco, cuando el Estado ecuatoriano concesionó en su favor un área de aproximadamente 1.430.450 hectáreas hasta 1992, cuando terminaron sus actividades en el país. En los 28 años de presencia en Ecuador, la empresa operó 344 pozos y construyó 1.200 piscinas para las actividades de explotación de crudo. Y se calcula que la petrolera derramó alrededor de 18.000 millones de galones de desechos tóxicos sobre ríos y suelos. En el año de 1995, Texaco firmó un plan de acción de remediación en el que se comprometió a limpiar apenas 264 piscinas de las 1.200 que hasta el momento se han identificado. A modo de remediación, la empresa disimuló centenares de piscinas de residuos tóxicos cubriéndolas con una capa superficial de materia orgánica, lo que las convirtió en fuentes permanentes de contaminación, aún luego de 20 años de finalizar las operaciones. Miles de personas afectadas por la contaminación de Chevron en la Amazonía ecuatoriana iniciaron hace más de dos décadas una intensa lucha para que Texaco-Chevron pague una indemnización. En noviembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia determina el pago de 9.500 millones de dólares por parte de la petrolera a los afectados por los daños ambientales. La transnacional acusó a los demandantes de haberse beneficiado de dicha sentencia, a la que la calificaron como fraudulenta. Por lo cual, la Corte Suprema Norteamericana rechazó la apelación personal presentada por el jurista Steven Donchiger, exrepresentante legal de los demandantes. En un comunicado, la Procuraduría General del Estado aclara que la decisión de la Corte no surte efectos para fuera de los Estados Unidos, ni invalida la sentencia de una Corte ecuatoriana, que obliga a la petrolera a indemnizar por la afectación ecológica ocasionada. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, asistirá este miércoles a las 10 de la mañana a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para exponer sobre el caso Odebrecht. La asistencia del segundo mandatario se da ante un pedido planteado por él mismo la semana pasada. El Consejo de Administración Legislativa se reunió la tarde de este lunes para definir la fecha de la comparecencia. El presidente de la Asamblea, José Serrano, así lo ratificó en su cuenta de Twitter. El cal por unanimidad aceptó esta petición. Hemos convocado al señor vicepresidente para las 10 de la mañana de este miércoles, afirmó el titular de la Asamblea. La canciller María Fernanda Espinosa, en la reunión de consulta sobre la situación de Venezuela que se realiza este 19 de junio en Cancún, México, previo a la Asamblea General de la OEA, número 47, solicitó a nombre del país la revisión de los procedimientos de la reunión en razón de que los estados participantes no habían conocido el texto presentado que será sometido a votación en el Pleno. Adicionalmente, el gobierno del Ecuador rechazó la injerencia en la política interna de Venezuela y ratificó su apoyo en la autodeterminación de los pueblos. El señor canciller de Chile, mi estimado amigo y colega, señala que este es el producto de una serie de conversaciones fuera de este foro de 14 países y ahora entendemos con la participación de algunos países del CARICOM para llegar supuestamente a un texto que muchos países acabamos de ver por primera vez. Si la única manera de tener un texto de acuerdo al artículo 17 del reglamento de esta reunión no rige para propuestas hechas como parte del debate, parecería que no aplica porque no todos hemos participado del debate. En segunda instancia, es preocupante que si vemos el origen del texto, perdón la redundancia, original del CARICOM, de lo que estoy entendiendo, es un texto que proviene del más alto nivel del CARICOM, es decir, a nivel de los primeros ministros. Es un texto que es puesto a consideración de los países, de los estados miembros del CARICOM, pero efectivamente lo que hemos mirado acá es que varios miembros del CARICOM no han sido ni consultados para el retiro del texto ni han participado en la elaboración de esta nueva versión en la que han participado aparentemente algunos de los países. Porque efectivamente Haití, Dominica, Surinam y San Vicente y las Granadinas han dicho, no hemos sido consultados, no estamos de acuerdo. Y termino diciendo algo tomando las palabras suyas, señor presidente, que acaba de decir, este no es un texto nuevo, es un texto que tiene algunas enmiendas. Si es así, habría que mirar cuáles son esas enmiendas y votar por lo tanto esas enmiendas. Así es, a pocos días de que se cumplan cuatro años de la vigencia de la ley de comunicación, los logros son importantes. Uno de ellos es el espacio que ahora tienen las 14 nacionalidades del país. Este 25 de junio se cumplirán cuatro años de la vigencia de la ley orgánica de comunicación, luego de que en mayo del año 2011, a través de una consulta popular, la mayoría de los ecuatorianos apoyaran la creación de una normativa que garantiza el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Entre los principales logros de la ley está la apertura de canales de difusión para quienes siempre fueron invisibilizados. Es así que este cuerpo legal establece la inclusión en todos los medios de comunicación de un 5% de contenido intercultural. Para José Maldonado, más conocido como el Mashi, quien actualmente conduce su programa de radio Muyumushunchik, o Volver a lo Nuestro, esta visibilización inició años atrás, cuando el expresidente Rafael Correa incorporaba en sus discursos o en su informe semanal El Quichua. Yo tenía mi mamá que no sabía mucho castellano o español y el sábado ella esperaba que haga la traducción y decía, ah, esas cosas hará el presi. O sea, en ese sentido fue interesante saber que a través de esa traducción tan corta había mucha población indígena que se enteraba lo que hacía el presidente. El artículo 36 de la ley de comunicación dispone que los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montuvias tengan derecho a producir y difundir en su propia lengua contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos y saberes, garantizando así el desarrollo de la memoria social a través de contenidos que muestren la experiencia colectiva y el patrimonio cultural en su propia lengua y sus propios símbolos. En el Ecuador existimos 14 nacionalidades, son 14 idiomas que se hablan en el Ecuador, más del castellano serían 15. Lo interesante es la posibilidad de visibilizarnos. En cuanto a los medios impresos, el 5% de contenido intercultural debe ser calculado del total de páginas de cada publicación diaria. La misma regla se aplica para la publicidad, excepto los anuncios clasificados. De esta manera se busca valorar la creatividad, las expresiones culturales y los saberes ancestrales de las diversas comunidades del país, en el contexto actual y en el marco de su pasado y futuro. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Revisamos otros temas. El diálogo del gobierno nacional con las universidades continúa. El titular de la CENESID visitó las instituciones de la Sierra Centro del país para construir acuerdos que permitan la ampliación de cupos y mecanismos de nivelación. Las universidades de la Sierra Centro del país recibieron al secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación CENESID, Augusto Barrera, con el propósito de buscar mayores oportunidades para los jóvenes, mediante la ampliación de la oferta académica y programas de nivelación en las instituciones de educación superior. Luego de un recorrido por la Universidad Nacional de Chimborazo, el titular de la CENESID afirmó que se formarán grupos de trabajo que analicen temas de inversión, infraestructura y mejora. Estoy completamente seguro que la oferta que vamos a ofrecer desde las universidades va a ser de mejor calidad, más diversificada y seguramente más grande. Es decir, estos chicos que van a dar el examen van a tener más oportunidades que los que dieron hace seis meses, porque al mismo tiempo estamos desarrollando ya el proyecto de más institutos técnicos, pensamos que la oferta técnica y tecnológica podríamos llegar a duplicar. Por su parte, Nicolás Amaniego, rector de esta universidad, recalcó en la necesidad de seguir fortaleciendo a la educación como bien público, el cual debe estar al servicio de los más necesitados. La ciudad de esta Universidad Nacional de Chimborazo está firmemente comprometida con procesos sociales, con procesos que tienen que ver con el avance y el desarrollo del país. En este recorrido por la Sierra Centro, Augusto Barrera además visitó la Escuela Politécnica de Chimborazo y la Universidad Técnica de Ambato. Las autoridades de estas instituciones educativas resaltaron este proceso de diálogo impulsado por la Cenecit y manifestaron la necesidad de fortalecer la formación técnica y tecnológica. Creemos que en este proceso de admisión a las universidades buscando realmente normar el proceso de ingreso y tratando de estandarizar inclusive el proceso de ingreso a nivel de universidades del país. Y nosotros queremos ser actores y protagonistas de eso, porque tenemos un compromiso ético con el país. Uno de los acuerdos de esta amplia agenda que cumple el secretario Augusto Barrera a nivel nacional es replantear un modelo de asignación de cupos que vaya de acuerdo al perfil de cada estudiante con el objetivo de continuar potenciando la educación superior en el país. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 18 minutos, una hora menos en Galápagos. Aquí hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Al regresar les contaremos sobre la biodiversidad que tienen nuestras islas encantadas. Inicio de espacio promocional Tu plan siempre es crecer Del mar sale nuestro material y nuestra inspiración. Con mi esposo hemos sido artesanos más de 20 años. Mi jornada inicia en las olas desde antes de las 6 de la mañana. Soy surfer, salvavidas, guía naturalista. Con mi esposa iniciamos este negocio hace más de 16 años. Soy maquilladora profesional. Tengo un estudio de maquillaje aquí en La Libertad. El primer estudio en la península. Mi negocio al principio inició con el boca a boca. Antes uno tenía su presentación por medio de catálogos, revistas. Con internet se nos hace mucho más fácil. Nos conectamos directamente con la persona y se lo enviamos. El internet me ha ayudado muchísimo. Han venido la gente de Europa, de Estados Unidos. Las fotos y videos que sube mi esposa nos ha traído clientes de todos lados. Esto de las redes sociales me ha ayudado muchísimo a que mi negocio avance. El 99% ha visto mi trabajo por internet. Nos ha ayudado bastante porque he tenido mis ventas. Mi producto a la gente le encanta. El Ecuador es único. Me encanta lo que hago y estar siempre en contacto con la riqueza de esta península. No quiero moverme de aquí porque tengo todo. En pocas palabras, el mar es mi vida. Se siente una cliente al momento de que termine y vea, se sienta diferente, se siente hermosa. Para darle aquí a la península un servicio en cuanto a belleza, a imagen, que merece. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Ahora les contamos que la constructora brasileña Odebrecht ha sido vinculada en actos de corrupción en varios países al dar coimas a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la empresa ha presentado irregularidades en cuatro documentos firmados antes del año 2007. La empresa brasileña Odebrecht es investigada en varios países por la trama internacional de corrupción a través del pago de sobornos a funcionarios gubernamentales para la adjudicación de contratos. En Ecuador, la constructora presentó irregularidades en el contrato para la construcción del trasvase Daule-Santelena, el contrato para la construcción de la hidroeléctrica San Francisco, el contrato para la construcción de la vía interoceánica y el contrato para el trasvase La Esperanza. Este último fue desarrollado por la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico de Manaví con el objetivo de optimizar el uso del agua en los periodos secos y durante el invierno mitigar los efectos de las inundaciones. El 15 de mayo de 1998, la institución comunicó oficialmente que dejó de lado un crédito del gobierno japonés para la construcción del proyecto. En su reemplazo, aceptó la propuesta de Brasil que ligaba otro préstamo a la contratación de la empresa Odebrecht. Cuatro años después, en el 2002, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción denunció a los miembros del directorio de la Corporación Reguladora del Manejo Hídrico por la contratación irregular de Odebrecht. La denuncia señala que se dejó de lado a un préstamo beneficioso para el Ecuador para recibir uno del Banco de Desarrollo brasileño que afectaba los intereses del país. El préstamo concedido por Japón era al 2.5% de interés a pagarse en 30 años con 10 de gracia, pero la corporación autorizó un préstamo con el Banco brasileño al 6% de interés y a un plazo de 14 años. El costo total de la obra fue de 143 millones de dólares, dinero que fue cancelado por el gobierno ecuatoriano. La Comisión Auditora de la Deuda coincidió que existieron indicios de ilegalidad, puesto que la corporación, a título de su autonomía, escogió un crédito más costoso que generó una pérdida económica para el país. Además que en ese crédito existieron un conjunto de cláusulas que de manera abusiva sometieron a Ecuador a los deseos del prestamista. Otros contratos firmados con Odebrecht que generan cuestionamientos son para la construcción del aeropuerto de Tena, en el cual se detectaron irregularidades, por lo que se suspendió la obra en 2005 en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Asimismo, en el proyecto de riego Carrizal Chone se detectó un aparente sobreprecio y en la contratación de los recursos para la construcción de la hidroeléctrica Toachi Pilatón. En la actualidad continúan las investigaciones sobre los actos de corrupción que la constructora Odebrecht habría realizado a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Cambiamos de tema. En una entrevista a la agencia de noticias Andes, Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, resaltó la inversión de Ecuador en materia de energías renovables. Entre 2007 y 2016, el país invirtió 10.900 millones de dólares en el sector eléctrico. Ecuador es un ejemplo en eficiencia energética. Con el funcionamiento de las hidroeléctricas Coca-Cola Sinclair, Sopladora y Mandariaku, durante el 2016, el país ahorró 4.212 gigavatios hora, equivalentes a 622 millones de dólares. Esto lo destacó Alfonso Blanco, secretario de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE. Ecuador ha transitado un camino muy interesante en tal sentido, con un muy fuerte aprovechamiento de los recursos hidroeléctricos que dispone el país. Eso se traduce en... Son proyectos de infraestructura muy importantes que se traducen en un activo de largo plazo para Ecuador en tal sentido. Entonces, Ecuador está sumado a todo este movimiento en materia de energías renovables que está llevando adelante la región. Sin embargo, hay países que todavía no han empezado este proceso. Blanco afirmó que el desarrollo de un país está estrechamente vinculado al aprovechamiento de los recursos naturales y al progreso del sector energético. Por eso, la importancia de la planificación en este sector para además fortalecer la integración entre naciones. Es importante trabajar en la planificación a nivel del sector de energía. Porque en primer lugar es la forma que tenemos de establecer una visión de largo plazo del sector de energía que sea poco influenciada o que no esté sujeta a las administraciones de gobierno. Se tienen que generar políticas de Estado que trasciendan las administraciones de gobierno con una visión a nivel del sector de energía de largo plazo. En este marco, la Organización Latinoamericana de Energía presentará el manual energético para los 27 países de América Latina y el Caribe que son integrantes de la misma. Es una herramienta que brinda un soporte y un apoyo a los órganos encargados en cada uno de los países del sector energía. Incorporación de energías renovables no convencionales ha sido intensa en muchos países de nuestra región. Con modelos de negocio y modelos de promoción de estas fuentes de energía muy intensos en muchísimos países. Tenemos países que su matriz de generación ha pasado a ser prácticamente el 100% renovable. El país tiene una potencia de energía renovable de 3.853 megavatios y dispone de una capacidad para generación eléctrica de 7.350 megavatios, factores que aumentan y garantizan la sustentabilidad y la eficiencia energética. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En esta semana entrará en vigencia un acuerdo ministerial que permite a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ser atendidos en los establecimientos de salud que pertenecen a las dos ramas de la Fuerza Pública. Así lo dio a conocer el ministro del Interior, César Navas. Este es un trabajo que estamos haciendo ya realizando con el Ministerio de Salud Pública para que puedan acceder también a la red de salud policial, en este caso los familiares, que tienen también seguridad social del IES. Entonces, eso ya lo vamos a firmar en estas semanas y podrán acceder sin ningún problema. El segundo eje tiene que ver ya con la institucionalidad. Recordemos que hay reformas, o mejor dicho, nuevos instrumentos jurídicos que están en implementación, como el Código Orgánico de Entidades de Seguridad. En el primer libro hay una reestructuración de nuestra Policía Nacional, tenemos que estar en vigencia. También vamos a trabajar en el segundo libro que tiene que ver con el servicio forense, donde nuestra Policía Nacional tiene una participación muy activa, pero sobre todo que todos los procesos de la institución estén reglamentados y la institución se sienta fortalecida. Y en el tercer eje, tercer ámbito es el ámbito operativo, continuar con el modelo desconcentrado de nuestra Policía en territorio, pero con un énfasis particular en el fortalecimiento de nuestras unidades especializadas, principalmente para combatir el crimen transnacional, y ustedes conocen principalmente este man que aqueja no solo al Ecuador, sino a la región entera, que es el narcotráfico. Estamos ya suscribiendo un acuerdo ministerial para una reforma a esta norma de relacionamiento que permite clarificar algunos detalles que van a permitir, por ejemplo, que quienes son cónyuges o dependientes de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas puedan ser atendidos en los establecimientos también del sistema militar, sin que esto represente un trámite adicional para ellos, y los trámites administrativos seremos las instituciones quienes nos daremos cargo, más no los ciudadanos quienes tienen que tener garantía de sus servicios de salud. Cambiamos de tema. Las Islas Encantadas se caracterizan por su biodiversidad, sin embargo, existen especies como los albatros que se encuentran en peligro de extinción. Ante ello, el Ministerio del Ambiente emprendió un operativo para protegerlos. La isla española en Galápagos es la zona más poblada de albatros, una especie endémica y el ave más grande del mundo. Según los expertos, estas aves forman parejas con las que se reproducen el resto de sus vidas. La mayoría de su reproducción comienza cuando ellos tienen 6 o 7 años. A lo largo de su vida, que llegan a tener un máximo de 40 años, pueden reproducirse y poner solo un huevo cada año. Durante el periodo reproductivo, viajan desde la isla española a las costas de Perú y Ecuador para conseguir alimento para sus polluelos. Pero lastimosamente por esta razón, está en peligro crítico de extinción, ya que en las pesquerías de Ecuador y Perú cae por accidente en los anzuelos de las líneas de pesca. Es capturado intencionalmente para alimentarse ciertas poblaciones. Y ahora creemos que también esta especie ingiere plásticos que confunde por alimento en el mar. Con el fin de evitar la expansión de esta problemática, el Ministerio de Ambiente ha tomado acciones. Tenemos que guardar todas las condiciones de bioseguridad para evitar, por ejemplo, la introducción de especies exóticas a la isla. Ya se ha hecho, el Parque Nacional ha hecho un esfuerzo importante para eliminar especies introducidas a las islas y no queremos que vuelva a pasar una situación de este tipo. Es una oportunidad que tiene la población de San Cristóbal de hacer tours diarios a una isla que estaba exclusivamente destinada para la operación turística en barcos grandes. Una responsabilidad, pero también un privilegio que tiene el habitante cristobaleño. El Ministerio de Ambiente también ejecuta diversas actividades para resguardar la vida de estas especies. Entre ellas, recolecta directamente los desechos en manglares, playas y fondos de las aguas. También organiza charlas de concientización sobre la importancia de los mares. La entidad estatal asesora a los gobiernos autónomos descentralizados del país y otras instituciones para que sean aliados estratégicos en acciones de prevención y conservación de los recursos. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En las noticias del mundo les contamos que un vehículo envistió un furgón policial en París, mientras que aumenta a 79 la cifra estimada de muertos en un incendio de Londres. Un hombre armado envistió el lunes con su vehículo un furgón de la policía en la avenida de los Campos Elicios de París. El individuo murió sin dejar heridos en el incidente, calificado por las autoridades como un intento de atentado. El vehículo estalló tras el impacto y el Ministerio del Interior confirmó que dentro del coche se encontraron bombas de gas, pistolas, un fusil de asalto y explosivos que podrían haber causado la detonación. El atacante era un hombre de 31 años, según fuentes cercanas a la investigación que abrió la División Antiterrorista de la Fiscalía de París. Las autoridades francesas están en alerta máxima por los ataques hijadistas que desde 2015 han dejado 239 muertos. Los últimos se han ensañado particularmente con las fuerzas policiales. El incidente se produjo apenas dos semanas después de que un hombre armado con un martillo atacara a un policía frente a la Catedral de Notre-Dame de París. Y tras una serie de atentados registrados en el Reino Unido en las últimas semanas. La policía de Londres actualizó el lunes el número de muertos en el incendio del miércoles que arrasó con un edificio de viviendas. Temo decir que ahora hay 79 personas que creemos que están muertas o desaparecidas. Y tristemente tengo que asumir que están muertas. De esas 79 hemos identificado formalmente a 5. El miércoles en la madrugada la Torre Greenfield de 24 plantas en el barrio de Kensington fue rápidamente consumida por un incendio. Ahí vivían unas 600 personas en 120 apartamentos. La policía de Londres advirtió que la cifra de muertos podría cambiar porque se mantiene la esperanza de que algunas de las víctimas estén vivas. Pero también existe el temor de que más personas estuvieran en el edificio sin que nadie lo supiera. Debido a las altas temperaturas alcanzadas en el incendio, es posible que algunas víctimas nunca sean identificadas. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Mi nombre es Luis Andrade. Me despido deseándoles que tengan una excelente noche. Hasta pronto. ¡Gracias!